Un equipo de Noticias RCN estuvo en varios municipios del departamento de Putumayo y comprobó que es alarmante la cantidad de desechos en botaderos a cielo abierto, toneladas de basura sin ningún tipo de control que además causan graves enfermedades. Comenzamos este especial en Puerto Asís, allí opera de manera ilegal un relleno sanitario que está a punto de colapsar. Pero también sabemos que es una bomba de tiempo. La mala disposición de las basuras va a generar un daño ambiental. El dolor se obtiene una pérdida familiar por culpa de un relleno sanitario. En Putumayo, el destino final de las basuras podría ser una bomba de tiempo silenciosa e invisible. No hay un relleno sanitario como tal. Lo que tenemos es botaderos de basura a cielo abierto que cada día están colapsando. La emergencia crece entre toneladas de basura que se botan sin control en al menos cinco municipios del departamento. Puerto Asís está sobre el río Putumayo. Del otro lado están Brasil y Perú. Es la capital comercial del departamento. Tiene más de 40 mil habitantes y en sus calles limpias no parece existir ningún problema con las basuras. La realidad es otra y se revela en el botadero municipal. Diariamente cerca de 70 toneladas de desechos llegan a este punto. Un relleno temporal que no tiene especificaciones técnicas ni licencia de funcionamiento. No se puede disponer en esos lugares. La alcaldía no podría estar disponiendo los residuos allá. O sea, de hecho ya hay una infracción a la medida preventiva por parte del ente territorial. Expertos aseguran que lo peor podría pasar en seis meses cuando llegue a su capacidad máxima. Ya se habla de los daños. Bueno, serán algunos de tipo ambiental específicamente o técnicamente. Pues no te podría decir, ¿cierto? Existen unos lixiviados y demás. La emergencia que avanza lentamente es una especie de enfermedad no diagnosticada que cobra a sus primeras víctimas. Los Cardona, que viven a menos de 300 metros del relleno municipal. Mucho gallinazo, mucho mosquito, mucha mosca, mosquerío, cenaz. El colapso parece reflejarse en el color de la quebrada que pasa a pocos metros de su habitación. Lo vemos pues de color café y se lleva, por lo menos usted asoma ya la quebrada y usted mira que van bajando bolsas de basura, bolsas, residuos, así que botan. La empresa de aseo no tiene respuestas para lo que sucede. Pues en este momento no te podría confirmar, ¿cierto? No tenemos un estudio específico que nos diga sí o no. La proliferación de enfermedades, la mala disposición de residuos, atrajo cientos de vecinos incómodos de día y de noche. Los gallinazos pues también son en cantidad. Ya si llegan aquí y pues como nosotros matamos más ranas, entonces pues llegan y tratan como de meterse a la casa y todo eso. Pues por ahora pues como no tenemos los recursos necesarios para comprar un toldillo o algo así, pues toca así cobijarse y ya. Pero pues sí, siempre se escuchan los ancuditos por aquí y todo eso. No, amanece picado. La licencia del viejo relleno venció en el 2021 y aún así siguió operando y la forma como avanzan sin control los residuos ya es visible. Lo contradictorio es que al lado del botadero se dispuso un nuevo lugar que nunca se usó. Bueno, no, pues realmente lo que nosotros estamos planteando es hacer un plan de cierre y clausura para todo el complejo. Pero esperamos, esperamos que dentro de los estudios que se hagan, tener la posibilidad de pronto de aprovechar este espacio dentro del marco del plan de cierre y clausura de todo el complejo y poder tener un espacio para hacer la disposición final de los residuos. Según el gobernador, podría existir una solución no solo para Puerto Asís, sino para todo el departamento. Bueno, en este momento hay una intención de una alianza público-privada en un municipio de Puerto Caicedo. Ha tenido dificultades en una serie de oposiciones en la comunidad como tal. Que la autoridad ambiental, Corpo Amazonia como tal, le dé la viabilidad a este proyecto que se va a pasar ya a fase 3 en los próximos días. El alcalde de Puerto Caicedo se opone a que en su municipio construyan el relleno regional. Mientras tanto, habitantes como Alex Cardona piden ayuda antes de que las malas noticias se hagan realidad. Pues que si hay otro lugar donde se puedan ir a echar los residuos, pues que vayan a otro lado, ¿no? Porque pues uno puede tener una enfermedad más grave, puede estar en el hospital y es doloroso tener una pérdida de un familiar por culpa de un relleno sanitario. En otros municipios como Villagarzón, la historia es diferente. Allí no sufren por el botadero, simplemente porque no hay. Y eso empuja a un hombre a jugarse la vida todos los días en el trampolín de la muerte.